El que madruga coge la oruga. Time is money. El tiempo es dinero. Actions speak louder than words. Las acciones hablan más que las palabras. Practice makes perfect. La práctica hace al maestro. All's fair in love and war. Todo vale en el amor y la guerra. La belleza está en los ojos del que mira. A picture is worth a thousand words. Una imagen vale más que mil palabras. When in Rome, do as the Romans do. Cuando estés en Roma, haz lo que hacen los romanos. Don't count your chickens before they hatch. No cuentes tus pollos antes de que nazcan. La risa es la mejor medicina. Better late than never. Mejor tarde que nunca. You can't judge a book by its cover. No se puede juzgar un libro por su portada. El césped siempre parece más verde en el jardín del vecino. No hay mal que por bien no venga. Where there's smoke, there's fire. Donde hay humo, hay fuego. Un penique ahorrado es un penique ganado. Cuando la cosa se pone difícil, los duros se ponen en marcha. Una manzana al día mantiene al médico en la lejanía. There's no such thing as a free lunch. No existe el almuerzo gratis. Actions speak louder than words. Las acciones hablan más que las palabras. Un viaje de mil millas comienza con un solo paso. Life is like a box of chocolates. You never know what you're going to get. La vida es como una caja de chocolates. Nunca sabes lo que vas a obtener. Cuando una puerta se cierra, otra se abre. El conocimiento es poder. Te pierdes el 100% de los tiros que no tomas. La única forma de hacer un gran trabajo es amar lo que haces. La mejor manera de predecir el futuro es crearlo. La mejor manera de predecir el futuro es crearlo. Ser tú mismo en un mundo que constantemente intenta hacerte ser alguien más es el mayor logro. No hay sustituto para el trabajo duro. No hay sustituto para el trabajo duro. Si quieres algo que nunca has tenido, debes estar dispuesto a hacer algo que nunca has hecho. No esperes por oportunidades, crealas. No esperes por oportunidades.